Bueno, quiero que sepas que esto me lo dio mi amigo Calito, el que me lleva para mi trabajo en taxi, me dio esta comunitaria, que es lo que es. Julia Guardia, si el agua está saliendo de esa alcantarilla, tiene que ser que hay agua cochina. De verdad. No tiene ni un mal olor, pero sé que es agua sucia. ¿Qué pasó hombre? ¿Hasta cuándo? Mira la cantidad de agua, hermano, ahora tú me enfocas todo eso, para que tú veas la cantidad de agua que está saliendo, hermana. Ramón Arosemena. Póngase a trabajar. De verdad. No hay tapa en queso pa, y no es mi tapa, es tu tapa, ¿qué es lo que es Ramón Arosemena? Esto aquí por la Santa Fe, yendo para la Franquipane, esto aquí está lleno de agua. No puedo ir para allá porque me voy a mojar. Yo lo creo que me mueen. Yo lo creo que me mueen. Julia Guardia. Póngase a trabajar. De verdad. Ven, manda a tu banda, que cierren algo ahí. Yo lo creo que me mueen. Yo lo creo que me mueen. Ya no tengo más nada que decir porque ellos a mí no me van a mojar. Yo no me llamo Carrasquilla. Rico todo. Bueno, mi gente, ya ustedes saben, mi Instagram es nilcarrico todo. Llévatela, Eduardo.